Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que hoy les voy a traer una partida competitiva jugando Atlantis Scrims con Ángel y Rampage, ok? Así que nada, espero que les guste muchísimo, que nada, si les gusta se suscriban al canal, que le den like y si me pueden seguir en mi Instagram, se lo agradezco mucho, que nada, ahí es donde aviso cuando estoy en directo, como por ejemplo ayer que estaba jugando el torneo Y nada, hoy mismo también tengo torneo, así que lo voy a estar revisando por ahí, si me siguen se agradece mucho, y nada, por último, si usan mi código CODTV en la tienda, se agradece también una banda, ok? Así que nada, espero que disfruten y nos vemos durante el mismo, gente, chau! ¡Suscríbete al canal! No boludo, vuelas ustedes, vuelas ustedes Uno vuelas ustedes, el otro se va de ustedes Estamos los dos con AK, boludo Te pegué 20, CON, te pegué 20 Muerto, muerto Si lo rematás, genial Me vino el otro, creo, o son ustedes Mate a otro, mate a otro, mate a otro Mate al que ustedes Mate al que se corrió de ustedes Pero man, ¿no lo está levantando, Ángel? ¿Dónde está el otro? Nada, no hay otro, yo lo maté Yo lo maté, yo lo maté Pero no, 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 si no me dio la kill Amigo Ah, ya, ah, no, eso está abajo Oh my god, el tipo que se corrió de ustedes Tenía un excelente loot Me necesito ayuda, me necesito ayuda No, 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 el tuyo no, el tuyo no Tengo uno, tengo uno acá Tiro granadas donde quieras vos, eh Me decís tiro granadas, tengo tres Está en esta casa, pero no sé si arriba o en el piso Creo que arriba Sí, está arriba, eh Tiro una granada para que tenga ahí Me entró Sin vida Cuidado Cuidado ¿Por qué gritaste? Me asusté, bro Bueno, te doy el AK verde, ¿crees? Sí, sí, sí ¿Qué es bañar? Amigo, no me baño hace una banda, boludo Y ya me está empezando a molestar a mí mismo ¿Pero por qué no te bañas? Porque no tengo toalla, boludo Tengo que comprarme una ¿Por qué no te va a usar más para...? No, es que la toalla que tengo, boludo La uso para cavar ahí, endomás Ah Tirame, toma Run, faith ¿Se la tiran ahí, bueno? Tirame, tirame las cosas, dale ¿Lo robó? Ah, toma esto, toma Dale, dale Tirá, tirá Tirá, guachín ¿Qué quiere? Tirame el sniper, guachín Robin Hood Este ángel no se cansa de robar, boludo No, es muy duro, ¿no? Man, yo tengo que farmear madera Tengo 300, boludo Ah, tenemos gente acá arriba Sí, sí, sí Buenos por abajo, ya Nos vamos para abajo y ya farmeo madera Acá abajo Tenemos uno aquí No, aquí, para el otro lado Ok 31, 30 Le voy a tirar una de Stinky Vamos a sacar por atrás Ah, bueno, le estoy sacando al que se quedó más atrás Le saqué mucha vida, mucha vida El que va más atrás Vengo, 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 amigo Ah, se bajó, se bajó Acá abajo, abajo Uy, están para el Stinky Perfecto, perfecto Nice Le saqué, le saqué mucha vida Maté uno, maté uno Tengo uno acá Un tiro, un tiro Un tiro Estoy contigo, estoy contigo Mía Ok, ahora juntémonos y matamos al último Acá hay Stinky Agarrá, hay una sola Le tiré Stinky Le tiré Stinky Muerto Ok, reunamos luego Que hay una store aquí ¿Tienes minis? ¿Tienes minis? Yo, yo tengo Acá hay escuelo 50 Todo, vení Espera, me meto minis Ok, mire Hay mucho material Para escondir, ¿no? Y acá hay otra bobo Y acá sobra 500 de piedra Acá Voy a expandir, ¿eh? Aquí 400 de piedra Y 100 de madera aquí Nice, nice ¿Pero te caes, 4? Espera, voy a llevar esta bobo Acá hay un mini que sobra Tenemos que ir a la zona, ¿no? ¿Hay madera? No, ¿no? Sí, sí, sí Cajé atrás Ok, yo expandí un poco acá A esta zona Voy a agarrar la piedra, ¿eh? Que me quedé cero Oh my god, me cago a tiro Hay 950 Te tengo, te tengo Espera ¿El escudo de 50 está? Ah, lo tengo yo No A ver Eh... ¿Alguien quiere pampa azul? La voy a dejar acá Pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a dejar esto acá Y voy a traer más bobo Sí, la dejé acá la bobo Sí, hay dos personas ahí Voy a traer las cosas Sí, sí, sí Te la dejé acá abajo Tenemos gente al lado Te la dejé abajo la fobus Toma Cuidado Otra acá Salió Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mira, ahí en la frente Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos, vamos Vamos, expandimos un lado Que tenemos gente Otra la toma Sígueme, sígueme Sígueme Oh my god Tiro Dios, tiro Dios, tiro Dios Tiro Dios Tengo uno acá, un tiro Mía Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro Yo también tiro, un tiro Yo también tiro, un tiro Un segundo, un segundo Muerto uno Cuidado Más gente, más gente, más gente Más gente Espera, juten Vamos a jugar tranquilo Vamos a jugar tranquilo Vamos a jugar tranquilo Ahí Le spameé, le spameé Tengo el otro acá Un balón, un balón, un blanco Un blanco, un blanco Muerto Lo levantaron al otro What the fuck Ven, ven, ven Me estoy a ayudar, me estoy a ayudar Vení, vení, vení Toma, toma Minis Te tiré Tengo launchpad ya Tire, tira el launchpad Dale Ok, yo lo agarro, lo agarro Ahí sobra loot, eh Si alguien quiere lootear Toma, toma Balas Te tiré Mucho, gracias Miren, creo que voy a dar una peta Por la venda ¿Cuál venda? ¿Ya muero? ¿Ya muero todo? ¿Usa muero? ¿Usa un launchpad? Sí, sí, sí ¿Usa? Usa, usa, usa Uh, estoy muerto Tengo que bajar, tengo que bajar Dale, dale, dale La que me pegaron, amigo Mini, mini, mini Please Yo me quedo un poco más al lado Si pueden venir, vengan Que tengo Un shockwave Nice, Ángel, nice Tengo un shockwave ¿Quieren que lo use? Sí, pero ven, ven, ven Lo tiro acá Acá, acá, acá conmigo Suban, suban, suban Vamos a hacer esto, mira Así Acuérdense que tal escudo esto Ok, lo tiro Lo tiro ahí, eh Ahí No, al medio, al medio Tienes que tirarlo al medio, al medio ¿Acá? Sí, al medio, tíralo Y bueno, vengan más para acá entonces No salten, no salten Ok, va No salten Estamos disparados Ya, ya, ya Tranqui, tranqui Yo puedo ir Necesito materiales Yo tengo, yo tengo Yo tengo, yo tengo Toma, toma No hay materiales, te tiré Si tienes mini GPD, por favor No, me encanta Te voy a llevar Ok, muévanse Toma, venda Que estos no están ruchando nosotros ¿Tienes jugada o no? No, no tengo, no tengo jugada ¿De acuerdo? ¿Estás parado? Voy a usar launch para atacar, ok Cod, ven, ven Vale, están en las bopos, boludo Voy, voy, voy Vale, sniper tiene Toma Toma, baila, te tiré Me sobra un lugar ¿Tienen algo para darme? Toma Toma, venda Voy a poner launch para acá Esa gente nos va a romper launch Te quedas todos pegados Lo voy a poner acá adentro Nada más Pero nos van a enlizar Marco zona, marco zona Tienen que rotar Mira, mira atrás Mira atrás Mira atrás 36, 36 Tiene que venir Tiene que venir Puse, puse, puse Amigo, me pedo Un M40 Seguro ¿Hay el aire? Sí, no sé cómo Ve a mi vida Sígueme, sígueme Oye, cae, cae Ahí Nice Me tocó por el rapido yo Ah, ok, ok Los que vienen Los que vienen de afuera Ahí Uno Tengo uno encima mío Bueno Estamos los dos Son tres Mira acá Mira, mira ¡Está acá! Mira, mira, mira ¡Está solo! ¡Está solo! casillo matelo 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 el loot ese estaria bajó acuerda que me quedo una bobola a mi es arriba no tenemos launch vamos viendo podemos ir construyendo hay un launch para de ahi Man, yo puedo ir a lootear eso Tengo un 500 de material ¿Cuánto material tienes? Toma, toma Le tiré la mitad de madera Voy a ir a lootear, boludo Dale, te curo, te curo, te curo Looteé todo Man, looteé, looteé Sobró hasta metal, boludo Sobró metal, eh Toma, toma el launchpad Toma Sígueme, sígueme Voy Tengo high, ¿no? Ah, no, no, ahí alguien atreve Cuidado, quedado, quedado Uso el launchpad para atacar, ¿ok? ¿Están conmigo? Dale, dale Vamos Tenemos high, hacemos 5 90 grados rápido Conectalo con esa, conectalo con esa Conectalo con esa Nos agarran el high Le pegué, le pegué, le pegué Lo maté, lo maté Lo cae 30 ahí Tengo 4 shockwave No, no, no Tranqui, estamos bien Agarro high Agarro high, estoy arriba Realizé contigo Ahí uno que abajo, ahí uno que abajo Uh, no lo vi, no lo vi Otro sentado más, cota 1 Deberían de ir por el de abajo Por los dos Ah, chareo mío 1v1v1, 1v1v1 Tú tienes high Uno no tiene material Se están peleando No tiene material Se dispararon los dos Ahora tiene 150 material Blanco Unленo de agua Unlego 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 Unlego